¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerdo que jamás te olvidaré También tú me dijiste que me esperarás Guardando los momentos de este gran amor Y cuando llegue el día en que estemos tú y yo Amarte y besarte hasta la eternidad Porque te quiero y sabes bien que volveré Tanto sufrir al partir sin ti mi amor Me llevo tu recuerdo, te dejo una esperanza En que algún día volveré Porque te quiero y sabes bien que volveré Tanto sufrir al partir sin ti mi amor Me llevo tu recuerdo, te dejo una esperanza En que algún día volveré Volveré